Llegaron desde todo el país a la capital, a una concentración masiva, la más grande en el país exigiendo nuevas leyes de armas. María viajó desde Nueva Jersey con su hija, quien estudia en décimo grado. Cuando pasó el Sandy Hook, tenía ya seis años, y ella me pidió, por favor, mami, quiero venir a Washington, quiero venir a Washington, ¿cómo le voy a decir no? Manifestantes de todas las edades, pero empujados por la nueva generación. Vine hoy porque no me gusta, que no me puedo sentir bien cuando estoy en la escuela, me siento que siempre algo malo va a pasar, y pues espero que eso pueda cambiar. Día de exigencias y testimonios, como el de Manuel Oliver, activista, quien perdió a su hijo por la violencia armada, y entre los miles de asistentes, emociones desbordadas al punto de las lágrimas. Pero también hubo momentos de tensión, cuando cientos corrieron ante el grito de una supuesta arma, aunque nunca hubo peligro, y el mítin continuó. El fundador de la marcha, un sobreviviente de Parkland. Quien advirtió que a la par de su discurso, alguien ya planea el siguiente ataque. Y por eso el presidente Biden reaccionó este sábado pidiendo que las marchas continúen. Sosteniendo que la reforma de armas debe volverse un tema electoral. Una jornada marcada por 450 marchas a lo largo y ancho del país, de costa a costa, incluyendo Nueva York. Y también en varias ciudades de California, como Los Ángeles y Pasadena. Presidentes, senadores, tienen que abrir los ojos para hacer el cambio para nuestros hijos. El acento de esta jornada en lugares donde han ocurrido tiroteos escolares, como en Parkland, Florida, y también en Uvalde, Texas, donde el dolor de la masacre sigue a flor de piel. Eso mientras en Houston, los manifestantes llevaron sus exigencias hasta la representación del senador Ted Cruz. La presión al Congreso llegó a las oficinas de los legisladores. Según los organizadores de esta marcha, esta semana hubo 71 reuniones con oficiales electos aquí en el Capitolio. Gracias. 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 Gracias.